Un famoso cantante de Corridos Tumbados, recientemente habló de su experiencia de haber grabado un video al lado de Kerley Ruiz y consideró esa experiencia fue una de las peores de su vida profesional. Además reveló cuánto fue lo que la modelo le cobró para aparecer en dicha producción. En entrevista para el podcast Los Mafia, el cantante de regional mexicano Chuy López habló de su colaboración con Joel de la P, un intérprete de Corridos Tumbados. Ahí inevitablemente mencionó su experiencia de trabajar con Kerley Ruiz. Grabar con Kerley Ruiz fue una experiencia mala, se lo digo la neta, un billetón, la neta, la neta la morra cobró 300 bolas y libres todavía, dijo Chuy López. Durante su plática, López dio algunos pormenores de las exigencias que Kerley Ruiz puso para participar en dicho video musical, pues la influencer pidió que la transportarán en una camioneta lujosa de una marca muy conocida. Además de este tipo de exigencias, Chuy cuenta que la manager de Kerley pidió que ella no quería esperar por lo que al salir del aeropuerto tenía que abordar inmediatamente el vehículo lujoso. Una vez que se subió Ruiz no saludó a nadie, lo que provocó mucha expectativa en todos los que iban en la camioneta. De acuerdo con el cantante, el contrato de Kerley Ruiz incluían cuatro horas de grabación, una historia de Instagram y un TikTok. Sin embargo, Chuy recuerda que desde que llegó al lugar de la locación, la influencer llegó con una actitud muy pesada y su manager aviso que ya quería irse. Luego de contar su mala experiencia al grabar con Kerley Ruiz, muchos fanáticos se cuestionan de qué video se trata pues quieren darse cuenta si en alguna toma se puede apreciar todo lo que narró Chuy. Y es que de acuerdo con Chuy, él no sintió que saliera bien el video, pues esperaba mucho más ya que creía que Kerley Ruiz iba a ser mucho más accesible, sobre todo por el precio que pagó para que la influencer fuera la protagonista de Noche de Shots. Gracias por ver el video.